Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo. Con un porcentaje del 90% se encuentra la obra en ejecución de la construcción de pavimento en concreto rígido de la calle 20. La comunidad ha manifestado el beneficio que representa esta obra en materia de movilidad. Es de gran importancia la pavimentación de esta calle, en la cual estábamos sufriendo de inundaciones. A medida que las corrientes de agua avanzaban sobre esta calle, se hacían unos canilones y unos huecos, en los cuales los adultos mayores que necesitaban salir de esta calle no podían salir. Tocaba sacarlos en camillas o en sillas cargados porque las cunetas que se hacían aquí eran totalmente unos huecos grandes. Así trabaja la Administración Municipal de Pueblo Nuevo por el bienestar de nuestros habitantes. Definitivamente esto es una obra muy importante para nosotros aquí como habitantes de esta calle. Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo.